Diori Hernández, 1-0 de la victoria de la victoria del Liceo. Diori, primera corona jugando con el uniforme de los Tigres del Liceo. ¿Qué se siente? De verdad que me siento honestamente orgulloso de tener aquí este momento. De verdad que me siento agradecido, bendecido por Dios, porque me dieron la oportunidad de quedar campeón este año. Diori, la mentalidad después de haber perdido un octavo partido en la capital y venir aquí a jugar al Estadio Cibao, ¿cómo fue? Háblanos de ese momento. Nosotros no tenemos miedo, nunca tuvimos miedo. Yo sé que pasamos por un momento malo, pero levantamos la cabeza y gracias a Dios pudimos ganar la corona y en el campo de ellos que más se sufre. ¿A quién tú le dedicas este título? A mi gente de San Pedro, de verdad que a mi gente de San Pedro más córreo se lo dedico. Este tiempo es para ustedes. Gracias, Diori.